En México ya se reportan siete casos de la subvariante VA2 de Omicron de COVID-19 en cuatro entidades como Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. El Instituto Nacional de Medicina Genómica recién subió a la plataforma global GISAID casos con síntomas que datan desde inicios de enero, lo que demuestra que ha circulado en el país y en entidades diferentes. El 2 de enero de 2022 presentó síntomas una adolescente de 12 años de edad a la que se le hizo la prueba PCR en la Ciudad de México en el laboratorio Arion Genética, la cual envió varias semanas después la muestra al Instituto Nacional de Medicina Genómica, mismo que corroboró que se trataba de la subvariante VA2 de Omicron. En el listado se encuentra otro adolescente de 10 años de edad en la Ciudad de México, una mujer de 73 años de Jalisco, una paciente fémina de 44 años de edad de Quintana Roo y una mujer de 48 años de edad en la Ciudad de México. Entre los casos recientes publicados se encuentra a un hombre de 38 años de edad en Veracruz que se trasladó al Estado de México. En todo México hay 6.348 casos secuenciados por la red de laboratorios liderada por el Indre con la variante Omicron, siendo el linaje VA1 el predominante y solo en los siete casos mencionados se presentó con el linaje VA2. Hasta este 14 de febrero se han detectado 69.335 secuencias con el linaje VA2 en 74 países alrededor del mundo. Noticias TVT.